Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Hearthstone El otro día subí un vídeo y un suscriptor puso en los comentarios Josemi, mírate esta baraja porque sé que te va a encantar Y puede estar en un vídeo muy divertido y eso hice, lo miré Y la he llamado Mega Combo, ¿vale? O sea, es con chamán y esta baraja no es competitiva, pero es súper divertida Y viene un poco relacionada, entre comillas, con lo que me pasó el otro día, ¿no? Que me encontré cosas muy raras con Keltuzar y demás Bueno, primero os explico porque aquí hay de todo, o sea, son todo combos Es un Mega Combo que puede salir Y puede estar súper divertido Lo primero de todo, dos chisporroteos para intentar aguantar al principio un poquito la mesa Espíritu Ancestral, ¿vale? Vamos a ver lo que pone porque esto es importante Otorga un Esbirro Último Aliento, vuelve a invocar a este Esbirro, ¿vale? Esto lo podríamos combinar, reencarnar, perdón, o sea, destruya el Esbirro y lo devuelva a la vida Podríamos destruir a un Esbirro, lo devuelva a la vida y si además lo tenemos con Espíritu Ancestral, saldría otro, ¿vale? Esto en un principio ya tendríamos en un Esbirro, dos Luego tenemos la Maza del Poder, esto básicamente lo tenemos Porque no tiene sobrecargar y al principio como no tenemos Esbirros Podríamos tratar un poquito de contrabichos, ¿vale? Dos Tormentas de Relámbagos, más por lo mismo para intentar aguantar al principio Visión Lejana, ¿vale? Esta es muy importante Esta carta, o sea, cuando la utilizamos roba una carta y esa carta cuesta tres cristales menos Imaginar que robamos una de todas estas bestias que tenemos aquí que os iré explicando Y que cuesten menos, sería muy bueno, ¿vale? Tenemos aquí Llamada Ancestral, esto coloca un Esbirro aleatorio de la mano de cada jugador en el campo de batalla Esto es muy bueno porque nuestros Esbirros mínimo cuestan cuatro de mana, ¿vale? Tenemos este, pero seguramente con esto saquemos algo mucho más tocho Entonces a él le podemos sacar algo malo que seguramente tenga Y nosotros mínimo le vamos a sacar Value porque vamos a sacar algo por el mismo coste Que podría ser esta, que no queremos que salga esta Porque con esta, por ejemplo, tus Esbirros activan su último aliento dos veces ¿Qué pasa? Que todos nuestros Esbirros, o casi todos, tienen último aliento Ya no os voy a explicar Tenemos una trituradora, imagina que tenemos en el campo de batalla a Varón Y tenemos una trituradora, pues el segundo que sale, saldrían dos, ¿vale? O sea, sería increíble Tenemos a Fawgel, que ya sabéis que si muere junto con su compañero Stalag Invocan a un 11-11 Estadius, o sea, es el 11-11 que me sacaron a mí el otro día Imaginad que tenemos esto, ¿vale? En el campo de batalla, saldrían dos 11-11 Y es lo que intentamos ¿Qué más tenemos por aquí? Tengo un manipulador Ya que hay una carta que me faltaba y he metido el manipulador Que lo que voy a intentar es copiar alguna de mis cartas poderosas Luego tenemos por aquí a Kairne Que es otra de las que yo he decidido meter por el último aliento Tenemos un golema aéreo Esto todo, todo, todo va combinado a ser posible con el varón Con varón este, ¿vale? Para intentar activar su último aliento dos veces ¿Qué más tenemos? Tenemos a Mogor, el ogro Esto ya sabéis que todos los esbirros en el campo de batalla Tienen un 50% posibilidad de atacar al enemigo que no es O sea, esto es súper divertido Tenemos a Sylvanas Con el varón robaríamos dos piezas del enemigo Doctor Boom, saldrían dos bombas Nectulón Esto viene muy bien para tener Murlocs en un principio Keltuzar, ¿vale? Aquí la clave Imagina que tenemos a varón en el campo de batalla Que tenemos a Keltuzar Que tenemos, por ejemplo, unas trituradoras Y que tenemos a Sylvanas, ¿vale? Y suicidamos todo Y todo activa su último aliento dos veces Y además al final del turno vuelve a reaparecer Y si además todo lo que tenemos Lo tenemos con un reencargar y con espíritu ancestral En un momento petamos Heston, ¿vale? Y el enemigo se rinde Pero eso es muy difícil de que salga Tenemos Ragnaros Y tenemos, por último, esta carta Que es súper importante Que es la trituradora antigua Que invoca un esbirro legendario aleatorio Imagina que tenemos esto Que lo combinamos con un reencarnar Y con un espíritu ancestral Y que además tenemos a Keltuzar En campo de batalla Y un varón Acojonante, ¿vale? Si conseguimos hacer eso Yo me acojono Sería lo más acojonante que he hecho nunca en Heston Así que vamos a rezar a Pancho Que lo tenemos ahí detrás A ver si nos da suerte Y vamos a jugar un par de partidas Y a ver que puede salir, ¿vale? Venga, vamos allá Vale, jugamos contra el chamán En un principio me voy a quedar Esto es muy bueno Me voy a quedar con esto, esto Me voy a quedar con todo O sea, creo que puede estar bien A ver si entra algo más tocho Para esto poder utilizar O sacar algo bueno de aquí Pero si entra el otro Podríamos ya tener el combo en un principio Siempre y cuando no lo silencie Porque Trash, ya sabéis que tiene las ranas Tiene los silencios Y es muy complicado que salga Ningún tipo de combo contra él Así en un principio de último aliento Por todos los mecanismos que tiene Pero bueno, nunca se sabe Hostia, que el tuzada, ¿sabes? Esto aquí se pueden hacer unas buenas Vale, tótem Imagino que esto es bueno en un principio Vamos a poner nosotros otro Y vamos a pasar turno Que es el 1-1 O puede ser otra baraja como yo Nunca se sabe Quizá utilizar esto no sea lo mejor Hostia, es que si me saca aquel tuzada de aquí ¿Vale? Nosotros vamos a Poner esto De momento Vamos a intercambiar aquí Este por aquí Y vamos a ver que es lo que es De momento no ha tirado Vale, la nuestra no es Mientras no me mata este Lo ha matado además Y no lo puedo matar yo ahora Mira, vamos a tirar Yo creo que lo mejor va a ser esto Y luego limpiamos Con esto Bueno Podría haber sido peor Lo bueno es que luego Probablemente junto con esto Y esto pueda limpiar todo Y además es un robot Si no lo mata Va a estar bastante bien Vale Y ahora a rezar O sea, a rezar totalmente A que salga el de hechizos Y poder matarlo todo Vale Ha pasado de nosotros Vamos a Tirar la tormenta Además Perfecto Vamos a hacerlo así Que se haga más tocho Y aquí Otorgamos último aliento O tiramos moneda Y no podemos hacer nada Vale, esto por aquí Le voy a poner Aún no se lo voy a poner Es que si tiene un silencio ahora O una rana Sería desperdiciarlo Así que vamos a hacerlo así Y luego tenemos Tres Cuatro o cinco de maná Con la moneda Podríamos tirar a este solo Vale, los lobos No es problema de momento Es que con tanto provocar Vale, vamos a hacer lo que os he dicho Por cinco de maná Creo que voy a tirar esto Pero no creo que sea A lo mejor Vamos a hacerlo así Y con este a este Es un siete cuatro Vale Si tiene una rana La va a utilizar ya Y se quedaría con dos manás Y pondría un tótem Seguramente Y ya la va gastando Aquí tenemos un último aliento Y al siguiente turno Por siete de maná Podríamos meter esto Y pronto tendremos A nuestro amigo O sea, esto puede ser La risa Un huevo nerubiano Quizá tenga un reencarnar O un último O el este El espíritu ancestral Que tendría otro huevo nerubiano Y además un cuatro cuatro Vale Va a intercambiar con todo Yo esto lo tengo que tirar Sí o sí aquí Sale el super tótem Lo bueno es que Como no puede matar Hostia, chaval No, aquí lo mejor Va a ser Sylvanas Voy a ir a por este De momento Y luego podríamos tirar Esto O que el tuza O esto, ¿sabes? O sea Podríamos ponérselo a esto Y esto O sea, cuatro, cinco, seis O sea Activaríamos el último aliento De Sylvanas dos veces Más luego este Si es que muere O sea, robaríamos Toda la mesa Va por este Imagino que ahora va a intercambiar Con el huevo No puede matar aún ¿Ah, no? Pues perfecto Vamos a ver Cómo hacemos aquí Es que si tiene una rana O un silencio Ponerle esto a Sylvanas Puede ser una putada Mira, podríamos copiarla Vamos a encargarnos De esto Y vamos a encargarnos De este Que es muy pesado Y así no puede atacar Con esto Ahora mismo este tío Está súper jodido ¿Vale? Pero es que al siguiente turno Ponga lo que ponga Lo vamos a matar Lo vamos a robar algo Y además con esto Y junto con esto Vamos a activar dos veces El último aliento O sea En un momento Si nos pone algo Que quite cinco Vamos a robarle toda la mesa Como puede ser un elemental Hostia Estoy alucinando hoy ¿Eh? Espérate, espérate Que va a tener aquí Un montón de huevos Pero lo que no sabe él Es la que le voy a liar O sea Esto va a ser flipante ¿Vale? Mierda Le ha salido el puto provocar Espérate, espérate Espérate Porque nos vamos a reír Lo primero Vamos a robarle el mazo O sea Vamos a robar aquí todo Otro más Porfa Perfecto Y Esto va a ser acojonado ¿Vale? Porque Cuatro veces Activamos el último aliento O sea Espérate Porque estoy alucinando Si tuviera dos esbirros más Se los robaríamos ¿Vale? ¿Vale? Esto también para mí Y ahora Podríamos ponerle Esto a Sylvanas ¿Vale? Que es el último aliento De que vuelva a reaparecer O sea Ahora mismo Si pone cuatro esbirros Simplemente con Sylvanas Se los robo Acojonante A puto acojonante Vamos a jugar otra Vale Jugamos contra Malfurion Neptulón puede estar bien Esto siempre está bien Siempre y cuando tengamos Las cartas adecuadas Pero como no las tenemos Lo voy a quitar todo Vamos a ver Que robamos Bueno Madre mía Hasta turno Seis y ocho Podríamos haber muerto Pero bueno Por lo menos tenemos esta A ver que nos toca por aquí Esta no nos vale mucho ahora Pero bueno Si es la del combo Apenas podemos hacer nada Estimular Espérate A ver que tiene Vale Es la de fatiga Al parecer Por lo que estamos muertos Porque Tiene los naturalizar Y se nos va a llenar La mano Completamente Vamos a perder una de cartas Ahora Que va a ser acojonante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Porque es que no podemos tirar nada O sea hasta turno cuatro Nada más que podemos tirar esto Uff Estamos jodidos eh Esto es El poderío contra la fatiga Y la fatiga siempre gana Contra el control Vale Vamos a ver que es Hay un problema Solo es naturalizar Pero solo tiene dos Vale Y luego tiene las semillas Estamos muy jodidos Lo bueno es que vida No nos va a bajar Más que por fatiga A ver Esto puede ser una partida Súper épica Y legendaria Pero Tengo las de perder Vamos a hacerlo así Esto en un principio Es bueno Tiene nueve cartas Por lo que no creo Que utilice otro oráculo Porque si no Él también va a perder Podemos hacer una de combos Chaval Contra fatiga Increíble Y él contra nosotros también Fijad porque ya Podríamos sacar el once once Vale Aunque nos lo mate Si no lo silencia Encima gasta un silencio Ahora Probablemente tenga otro Tiene tres silencios más Ya tiene los dos cuatro Y otra lechuza Hay muchos combos Que no podemos hacer Pero Vamos a sacar esto En un principio A ver que tal Si lo silencia Ya el once once No lo podremos tener Vale Pero le quedan Tres silencios más En la baraja Madre mía Yo creo que podríamos Copiarlo Buah Podríamos Lo copiamos Faltaría un mana más Para esto Así que lo voy a copiar Me voy a encargar de esto A lo mejor no es de fatiga No lo sé Estoy un poco Aún en duda Nos ha matado A uno A robar y en intercambio Vale Esto me lo tengo que guardar Para cuando tenga esto O sea No La de reencarnar Necesito la otra Para poder matarlo Y que directamente salga El once once Así que ahora voy a sacar A A silmanas Voy a sacar a silmanas Me lo quiero guardar Con el reencarnar Por si lo silencia Vale O sea Para tirarlo directamente Y utilizarlo Entonces tendríamos Otro de estos Y un once once Y ella pues tendría que utilizar Algún combo o algo Y si no lo tiene pues Vale De esto sabemos que le queda Solo uno más Y Moneda Y por tres de maná Puede poner Otro oráculo A ver Vale Tenemos el reencarnar Una tormenta Nos da igual Vamos a hacerla así Si tiene el combo Habremos perdido A ver Que tenemos el once once Pero Esto no quiere decir nada Vale Más que nada Porque si tiene lo de los árboles Las semillas Tendremos los dos Dos O sea Pero este al morir Lo que no sé Si invoca otra vez El once once Con los árboles Ahora lo veremos Porque seguramente lo tenga No se lo va a dejar Para el siguiente turno O sea que tenga Si Al siguiente turno Va a tener lo de los árboles Da igual que le pegue a la cabeza Porque luego Se va a recuperar vida A ver A ver Si le pongo esto Primero voy a hacerlo así Vale Vamos a ponerle esto Vamos a poner el tótem Yo creo que sí Y vamos a ir a la cabeza Problemas como tenga Lo que os he dicho Lo que pasa es que A él también se le convierte Todo en dos dos Lo que no sé Es si este volvería a aparecer Es la duda que tengo Buah La ha silenciado Le ha tocado ahora El búho además Zarpazo Vale Y va a suicidar Uno por aquí A ver Si sale un provocar Sería lo mejor No Le va a pegar con la cabeza A esos que tiene El árbol de la vida Está once Podríamos tres, seis No No podemos ganar Esto me tengo que guardar Para la cabeza No No podríamos haber ganado Seis, seis, doce Podríamos haber ganado Vale Pero Nos la jugamos Es que a ver Se va a recuperar vida Entonces solo tengo una oportunidad Tres, cuatro, cinco, seis, siete Vamos a ver que sale Si sale el de hechizos Vamos a probar suerte Hemos ganado Además teníamos esto Ya sabéis como funciona Esa baraja Vale Tiene Los sanabot Tiene el árbol de la vida Por nueve de mana Y tiene muchas cosas Y sabéis por qué sé que lo tenía Porque me ha atacado a mí Con el once, once O sea con la cabeza No es normal Sucias un esbirro Y no te comes once de daño Pero Tenía un montonazo de curación Seguramente Y hemos ganado de milagro Así que Vamos a otra Vale Jugamos contra Heina Tenemos una carta más Voy a quitar Yo creo que Todo menos la tormenta Vaya a ser que llene la mesa Y es lo único que nos puede salvar En un principio Ragnaros Madre mía Menuda mano Más mala Había visto yo En tanto tiempo Pero bueno A ver Vamos a ver Es un poquito más lenta Estará bien Si Mira turno 4 Tendremos algo Pero si no Va a estar complicado Esto va a estar muy bien Si lo combinamos Incluso Si no nos mata Podríamos luego utilizar Estos dos Debería haber tirado la moneda Y haberlo matado Si no No voy a poder ya Porque voy a estar congelado ¿Alguien necesita un manita? Vale Menos mal que lo ha hecho así Voy a optar por Pegar a este Y estamos ya jodidos Es un 4-4 ya Yo luego voy a tirar esto No puedo atacar con el arma Pero al ser un robot Puede tener Sinergia junto con esto Vale Va a robar cartas Esto nos desahoga un poquito En un principio Yo voy a tirar este Va a estar muy bien ¿Eh? Vamos a hacerlo así Luego podríamos Reencarnar O sea Lo destruimos Tendríamos Este otra vez Y un último aliento Y luego tendríamos Este otra vez Y un último aliento Tendríamos la mesa llena Vale Lo va a matar Siempre Les viene de fabricar La descarga de escarcha Uf Hemos tenido suerte aquí ¿Eh? Hemos tenido mucha suerte Porque lo vamos a poder matar Si lo matas Es una putada Si no lo mata Va a ser lo mejor No lo mates Mierda Bueno Esto está muy bien ¿Eh? Vamos a hacerlo así Y de momento Voy a pasar turno No lo voy a matar a eso Podríamos luego Reencarnarlo Muchas veces Y tener Dos, cuatro, siete ¿Sabes? Que son muy buenos Pero siempre Los magos Siempre tienen algo Hace una bola de fuego Un secreto Me lo va a congelar Me da igual ¿Qué secreto es? Un contra hechizo Uno de copiar Yo solo sé Que voy a hacer esto Vamos a ver ¿Qué es? Voy a atacar aquí Es un duplicar Es un duplicar Vale Pues vamos a hacer esto así Ah no Pensaba que salía otro O sea yo también Soy tonto Soy muy tonto Pensaba que era la otra Macho Vale Y por dos de maná Voy a pasar turno O sea Pensaba que era la otra O sea la de No recarnar No el otro Bueno Va a poner un montón De bichos Yo tengo esto Así que Genial Cuanto más ponga Mejor Y una bola de fuego Vamos a matar todo Siempre y cuando Salga el de hechizos Si no Pues será suerte No creo que lo mejor Va a ser hacerlo así Ponemos esto aquí Y pongo esto por aquí Es que estaba confundido O sea pensaba Como iba más adelante Con la trituradora Digo pues bueno Tenemos la trituradora De nuevo Y el último aliento Pero claro Si ese no tiene Último aliento Simplemente Si que tiene último aliento Pero tendríamos Combinarlo con el otro No enterra aparece Sin más Vale Esto da igual Porque vamos a pasar Igualmente Otro secreto Va a ser otro duplicar Y estos son súper pesados Misiles arcanos Lo puede matar Y lo va a matar Se ha quedado sin cartas Que es lo bueno No está mal Hostia Luego la podríamos liar Mucho Pero y si es un copiar Nuevamente me toca arriesgar Siguiente turno Podríamos suicidarlo Contra algo A lo mejor Y con esto Sacar dos once onces Vale Pero aún no lo tengo claro Dos once onces Es mucho Pero tiene que tener Algo que quite cuatro Dos once onces No Por dios De momento tenemos uno Esto va a ser un duplicar Vale Nosotros vamos a Hacerlo así Puede ser un vaporizar Podría ser un vaporizar No, no lo es Menos mal Digo voy a pasar turno Pero no Le hemos quitado once Al siguiente turno está muerto No, once, doce, trece, catorce Quince, seis, diecisiete No, aún no Pero junto con Ragnaros Sí Puede ser un cubo de hielo Y una bola de fuego Me acojonaría Vale, estamos congelados Hubiera molado que hubiera ido por este Voy a ir a la cabeza total Nosotros vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto Y Voy a atacar con este No quiero perder vida Y voy a pasar turno De momento A la cabeza Y al siguiente turno Si tiene el cubito Puede aguantar Y está esperando a ver Si roba las bolas de fuego Esto nos ha ganado Pero, joder Nuestra mesa es poderosa Vale, lo voy a tener que matar No quiero quitarme vida Porque si tiene una bola de diez Estamos a nada Vamos a Poner esto Vamos a llenar ya la mesa a tope Vamos a atacar al otro Ya por tenerlo todo Vale, era el cubo ahí Destruye un esbirro Y lo devuelva a la vida Pues ya no puedo nada, ¿sabes? Vamos a pasar turno A ver No puede ganar Es imposible Ragnarok le ha pegado un bolazo Le hemos pegado una de once Tenemos toda la mesa llena No puede O sea Me puede congelar todo Pero no puedes quitar tres en un turno Cabrón Es que fijaros en esta carta, chaval Vale, hemos ganado Hemos ganado Por mucho caga ya Vale Nuestro turno Nuestro turno Nuestro turno Vamos a ver que robábamos De todas formas Madre mía La legendaria ¿Sabes? Ya porque no tenemos hueco Que si no Le damos a él Y lo matamos con este, ¿no? Once, ¿sabes? Vale Vamos a jugar la última partida Y os voy a explicar una cosa Que va a ser muy importante Vamos a jugarla con rango Pero veis una cosa Si toca algo agresivo Quiero que sepáis Que la vamos a perder Fijaos en los rangos que estamos, ¿vale? O sea Estoy a punto de llegar al rango 3 Me está costando un huevo Pero aún así Como sé que os gusta tanto Hearthstone Y que me apoyéis siempre tanto Y que os gusta Y que es divertido Vamos a jugarla con rango Tenemos Un 10% de probabilidades de ganar, ¿vale? Y si es agresivo Ya no tenemos ninguna Si es control Tendríamos alguna oportunidad, ¿vale? Pero Como sé que os va a gustar mucho el vídeo Como sé que lo vais a apoyar un montón Yo me la voy a jugar Me da igual perder una estrella, sinceramente Y Vamos a jugar Bueno El problema de Paladín Son Los 3-3 Ya no me acuerdo como se llama El pacificador Que nos la puede liar mucho Sin más me voy a quedar con la trituradora Creo que es lo más bajito Y con lo que podríamos ir peleando Y él tiene los combos Tenéis que pensar que él tiene el combo De Del intendente Creo que se llama Que te pone primero los 3-1-1 Y luego te saca otro recluta Y te pone Ese que le da más 2 a todos Mira, tenemos una tormenta Podríamos limpiar Tiene los pacificadores Tiene las igualdades Es muy complicado En estos rangos Poder ganar con una baraja así Pero bueno Todo es posible Mira Estamos teniendo suerte Entre comillas Porque tenemos buena mano O sea Podríamos robar una carta Podríamos limpiar Tenemos una trituradora Voy a poner un recluta Yo voy a tratar por robar Es paladín de oro Ni más ni menos Yo creo que cuando vea esto Ya sabe que baraja soy Mira, podríamos copiar algo Por 2 de maná Es muy bueno Incluso copiar la trituradora No creo Pero bueno Vale, vamos a poder limpiar Porque además Él tiene la moneda Y no me fío De que tenga el combo Tengo que hacerlo así Porque si tiene ahora La moneda y el combo Es perder la partida Entonces tenemos 3 manás luego Con el que Si pone algo Podríamos copiarlo Podríamos tirar esto Otro No me lo puedo creer ¿Qué podemos hacer Ante esto? Nada O sea, perder Además Ha puesto otro Quiere decir que tiene el combo 1, 2, 3, 4 Tiene el combo O sea, que entra otra O Hemos perdido O sea Ahora nos va a quitar 3, 6, 9 10 de vida Acojonante Chaval La suerte de la gente ¿Cómo juega? Bueno, vamos a poner la trituradora Esto ya está Vamos Perdidísimo ¿Cómo puede ser que tenga Los dos? O sea, es acojonante Voy a poner esto Creo yo Es un robot Tenemos un 8, 6 Pero ahora tendrá un pacificador O tendrá una igualdad Esto está ya perdido Prácticamente No podemos hacer nada Porque tendrá un arma Ahí está Madre mía Es imposible Es imposible Contra una salida así Es imposible Mira que teníamos posibilidades Con la mano buena que teníamos Pero Pero no tenemos nada de curación Ni ese tipo de cosas Así que No podemos hacer nada más Que copiarlo Pegar aquí A ver que sale Sale un provocar Super tocho Que no lo creo Un puto Argus O sea Como veis Si íbamos bien encaminados Si no hubiera tenido tanta potencia Fijaros lo que tendríamos ya en la mesa Tendríamos una mesa super buena Pero claro Él ha tenido Lo primero El arma El 1 El 1, 4 Que salen los 3 Y luego encima La ha vuelto a tener Si no lo hubiera tenido Hubiera estado muy bien Pero bueno chicos Se ha intentado Ya os he dicho Que iba a ser muy complicado Y más si es agresivo Como suele ser esto Pero nada Hasta aquí el vídeo Como siempre os doy muchas gracias Por puntuar Esto un sector os gusta un montón Nos lo pasamos genial siempre Os intento traer mazos divertidos Y además luego Los intento probar En con rango Que ya sabéis que es muy complicado Pero bueno Gracias como siempre a todos Por puntuar Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima